De alguna forma nos va a permitir el que esas cátedras que hoy, si no, tendrían que cerrarse y perderíamos los 30.000, mantener los 15.000, evidentemente, el campo de la investigación queda de lado porque con 15.000 no se puede investigar, los que tengan 30.000 sí, o 30.000 o más, pero al mismo tiempo nos permite mantener latente la comunicación y la relación entre la universidad y esa empresa que seguro que el día de mañana, cuando la situación económica mejore, permitirá avanzar en ese campo.